Música Hola chicos como están bienvenidos a mi canal Y soy yo si es un grito Bueno los saludos amigos Daniel Ares Vlogs Y ahora les traemos un videito Miren Dos y media de la mañana ¿Se ve? ¿Ya se vio? 2.30 de la mañana exactamente Y vamos a ver Que nos encontramos por aquí ¿Nos vamos? Música ¿Está ahí adentro? ¿Está blanca que está ahí adentro? ¿Sabes? No en la cámara no se alcanza a ver wey Pero si es una camioneta wey Y creo que es de poli wey Mira en este caso wey Tenemos la idea Como idea de traer Venirnos en la moto wey Vámonos a lo que se alcanza a la plaza wey Vamos a lo que se alcanza a la plaza Vámonos a lo que se alcanza a la plaza Pero no se escuchó ni que la prendieran. Oye, pero la trompa se iba viendo cada vez más horrible. Y vi que voy a estar parando puramente. Amigos, pues ahí no nos quisieron en el hotel porque la verdad no sabíamos si era policía o era una camioneta civil. Y la verdad, pues no, si era civil no queríamos interrumpir, no sabíamos lo que estaban haciendo en realidad. Y pues, mejor no nos quisimos arriesgar y nos venimos acá. Nos comentaba Don Chespierre, el velador de aquí, que a las horas de la madrugada se oye que están jugando raqueta o niños jugando en los columpios. Son exactamente, para que vean, las 3.05 de la mañana, ¿se ve? Son las 3.05 de la madrugada y pues vamos a ver que les tapamos. Vamos a ver. Es así el juguete. No. No. Si, voy a la mía. Uy, como que si me hará.. Miedito de venir aquí, eh, ¿no? porque fíjense amigo yo de equipamiento no alcanzo a ver nada no se si en la cámara se alcanza a ver no se alcanza a ver nada amigo hay güey alguien de blanco ya irá güey allá irá bien hacemos te tira quién es qué es lo que qué es no mames no veo nada pero en la cámara se ve güey Amigos se los juro que se doy en voces y si la escuchas? Espero que la camara detecte esa A ver permíteme, déjame Mira, espérate, espérate Escucha las voces ¿Vamos a empezar por dentro? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya de aquí de la unidad lo que hemos comprobado, pues no se oyen raquetas, nomás se oyen voces y el columpio que se mueve nomás en la cámara, no sé si se alcanza a detectar. A la hora de edición, vamos a ver si eso se captó, ¿no? Y si se captó... ¿Oíste eso? Sí. Vente, vente. A la verga más tú, güey. ¿Sabes cómo se oyó ese ruido? Como el carrito de los... ¿Escuchaste el grito? Hombre, ¿se escucharon eso, amigos? ¿Escucharon lo mismo que nosotros? El grito que se oyó, de primero soy yo como los carritos que venden camotes cuando silvan... Como que chiflan, pero... ¿Se escucha bien clarito, amigos? Y... Y la verdad a mí sí me está dando ya bien miedo, ya todo... Me dio un gano hasta de correr cuando vi que se estaba moviendo columpio, pero pues... La verdad no es la de ahí, pues... Venimos a... A sacar contenido por ustedes, amigos. Y... Como siempre les digo, espero que este video les haya gustado. De la manita arriba, suscríbanse, pongan en los comentarios a qué lugares conocen ustedes que quieren que vayamos. Pero... Si ustedes nos acompañan... También, si quieren acompañarnos ustedes... Pues... Ahí estaremos al pendiente de los comentarios. Y... Pues... Hasta aquí les dejamos este video, chicos. Y espero que les haya gustado. Nos vemos para la próxima. Amigos, ya habíamos dejado de grabar, pero empezamos a escuchar también unos gritos. ¿Cómo me los escuchaste? Sí, güey. Oje, oje, les salgan de video, güey. Los gritos están como de mujer. No mames, es un grito de vieja, güey. Llorando, güey. Vámonos a la verga, güey. No, no corras, no corras. Vámonos a la verga, güey. No, no corras, güey. Se escucha lejos. Se escucha por allá, para arriba, güey. Espero que en el maldito video, güey, se oigan esos gritos. Mira, el pinche pedo, güey. Así que, mira, güey. Todo este terreno de aquí, todo es huerta. Entonces, es muy probable. Uy, ya se escuchó. Otra cosa, güey. Otra cosa. Y... Lo que ya han dicho, güey, es de cierto, güey. Entre malo con los coches, más el castellativo. Es más, güey, que si hagamos a escuchar esos gritos adentro de la ojera, güey. Si hagan, si lo, lo corro, güey. Pues más, o me haga aquí abajo de la barra, y nomás para estar detectando los audios, güey. Ahorita vamos a checar el material. A ver si... Si sale ese elemento. Este video creo que va a ser un poco tarde, y creo que lo voy a subir en dos partes. Y ahora sí, chicos. Hasta aquí. Nuestra historia. ¡Suscríbete al canal!